Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Jeremías, capítulo 18, versos 1 al 6 Esto es lo que el Señor me dijo Jeremías, ve a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras Fui pues a la casa del alfarero y lo hallé trabajando en su torno Cuando se le estropeaba la vasija que estaba modelando Volví a hacer otra con el mismo barro, como mejor le parecía Entonces el Señor me dijo ¿Acaso no puedo hacer yo con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? ¿Cómo está el barro en las manos del alfarero? Así ustedes, casa de Israel, están en mis manos Palabra de Dios Te alabamos, Señor